hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador como siempre trayéndote las mejores noticias que debes saber de lo que está pasando en nuestra querida patria el salvador cada uno de ustedes se ha bienvenido este canal gracias por estar acá invitándote que si no has visto las noticias de antier de ayer puedas verlas acá aquí las tenemos para que puedas disfrutar y estar al tanto de lo que está pasando en nuestro querido país el salvador de antemano te voy a pedir que me regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal aquí estamos impacto el salvador bueno señores ustedes van a poder ver acá ya salió la reacción de fespa en un comunicado donde no lo voy a leer porque los ridículos gran testamento han puesto como que fuera la divina garza a todas estas ong se les ha olvidado que ellos no vuelen ni lleven y que no representan nada en el salvador y que ya no tienen voz como lo hacían antes que ellos dictaminaban lo que tenía que hacer la asamblea legislativa por eso voy a emitir leerlo porque la verdad no está leyendo esta ridiculez que como que este estamento de la cosa pero que siga ladrando ahí dejemos entre otras cosas pueblo esta es la constitución como dice más salgado que tanto defiende el pacto de corrupto vamos a escuchar nuevamente las declaraciones de la pandemia de ronald lumaña donde el mismo aseguró que la constitución fue hecha a la medida de roberto del mayor roberto dawson escuadronero fundador del partido arena ahora entendemos por qué portillo cuadra y toda su bancada de arena defiende tanto la constitución incluso el fmln traidor que traicionó a su pueblo y traicionó a sus militantes al hacer alianza con arena vamos a escucharlo un día llegó roberto da huizón donde ricardo gonzález camacho con notado abogado de la época con un buen bufete y estaban medio emparentados con roberto da huizón y le dijo roberto da huizón mira quiero que me hagas una constitución de la república a halle la quiero en 30 días y cobrarme la quiero republicana democrática y le dio eso que estaba ya en la asamblea legislativa y le dio las características a a ricardo gonzález pues vino ricardo gonzález y la hizo a los 30 días le mandó el proyecto y le mandó el recibo 300 mil colones un amigo mío me contó esta historia que es el que llevó la constitución oíste se la lleva a roberto la agarra abre la gaveta le mete el recibo y le echa allá y le dijo vaya a decirle este hijo de tantas que no le voy a pagar ni 5 por esto le dimelo a ese cachimbo pisto el cipote que era mi amigo asustado se regresó que era un estudiante de derecho mi doctor le dijo fíjese que no me pagó le dijo ya sabía que no te iba a pagar y le dijo yo le mandé el recibo para que no se le olvide que me debe esa constitución la agarró roberto da huizón se la mandó a unos 5 abogados de la oligarquía de los connotados de aquella época para que le hicieran arreglos se los hicieron y esa constitución es la que va al pleno de la constituyente donde ricardo gonzález camacho se había logrado elegir diputado junto con luis nelson segovia por acción democrática y fueron los que más linea le dieron a la constitución y ahí se debatió ahí se hizo la constitución vaya ahí podemos escuchar prácticamente en boca del mentiroso ronal lumaña y por qué defiende tanto la constitución ahora arena y el fbln tal para cual ahora nos vamos rápidamente a otras ustedes saben quién es él él se llama beto un cantante que llegó al salvador beto cuevas que llegó prácticamente el 17 de septiembre y no sólo personalidades u otros países como presidente y pueblos han aplaudido la forma en que busque el estado gobernador del país sino que también artista hace poco escuchamos también a gana gabriel que lo dijo ahora beto cuevas también fue testigo de un nuevo el salvador lo vamos a poner acá para que ustedes escuchen lo que dijo beto cuevas en su concierto voy a ponerle aquí yo hacía tiempo a la paz yo hacía tiempo que no venía al salvador y me dio mucho gusto salir y me dio mucho gusto salir y no sentir el temor que sentía antes porque todos me decían no salgas porque te van a hacer el baño te van a saltar te van a hacer no siento que estamos en un momento del salvador a la paz yo hacía tiempo que no venía al salvador y me dio mucho y me dio mucho gusto salir y no sentir el temor que sentía antes porque todos me decían no salgas te van a hacer el baño te van a saltar te van a hacer no siento que estamos en un momento del salvador con más paz y espero que eventualmente las partes que están en contra y todos esos se puedan unir a este movimiento porque finalmente el mundo es de todos y todos tenemos derecho de vivir en paz así que un aplauso para el salvador un aplauso para el salvador también quiero mandarle eso mandarle mucho amor a todos eso eso es lo que le arde a la oposición de ver el cariño y de ver que agentes ajenas a nuestro país han visto el cambio y han percibido la atmósfera de paz y tranquilidad que se vive en el pueblo salvadoreño cosas que antes no lo sentían verdad vamos a seguir acá con más información que tenemos acá miren en el año 2013 le preguntaron al portillo ladra el que se la pasa ladrando el que se la lleva el sabe lo todo le preguntaron con respeto a las treguas de las pandillas y ahora son los que pasan criticando el gobierno que han hecho treguas con las pandillas pero veamos el cinismo de estos areneros que nunca van a cambiar que siguen siendo los mismos eso es una gran mentira que han puesto en su página oficial la renovación de arena cual renovación pero escuchemos lo que dijo en el 2013 este señor quisiéramos saber la tregua de las pandillas que por muchos es percibida como una tregua entre gobierno y pandillas porque aunque oficialmente se vende como una tregua entre dos pandillas realmente ha habido concesiones del gobierno a cambio de esa disminución en la criminalidad su fórmula presidencial en su planteamiento habrá esa continuación de este arreglo como se le pueda llamar bueno cualquier esfuerzo gubernamental o desde la sociedad civil que vaya encaminado a bajar los índices de violencia en el salvador vale la pena apoyarlo y la fórmula presidencial lo apoyará vale la pena apoyarlo y la fórmula presidencial lo apoyará quisiéramos saber la tregua de las pandillas vaya ya lo escucharon al muchacho que vale la pena y que él y por ti y tacuacín peinado estaban dispuestos a apoyarlo o sea que él no es ignorante de lo que hizo Norman Quijano cuando les ofreció un millón de dólares a este señor lo debe investigar la fiscalía él mismo con su propia boca lo ha dicho es de apoyar como fórmula presidencial hay que apoyarlo y lo vamos a apoyar entonces automáticamente él si estuvo consciente de lo que andaba haciendo Norman Quijano simplemente se ha hecho el de los panes y es el que se la pasa grita y grita y ladrando día y noche pero para que vean que estos no cambian hoy seguimos con otra ustedes se preguntarán quién es le voy a poner aquí esta señora esta señora que se llama Ruth López le voy a poner aquí un poquito aquí la voy a poner para que ustedes lo puedan ver ustedes saben quién es Ruth Leonora López es una cubana residente en El Salvador donde dice ella veo a los diputados algo alteradito qué culpa tengo yo que solo aprieten botones y no estudien deberían de leer sobre la edición de cuentas quizás ahí comprendan por qué puedo hablar de corrupción permanencia en el poder y pacto con pandillas bueno eso recuerden que ella es una cubana Ruth López que se la pasa tirándole al gobierno día y noche y ella se jacta de saberlo todo ella se siente la mamá de Tarzán cuando está en una radio cuando la están entrevistando y esta es la que quiere demandar a José Youtuber porque la mandó a trapear según ella dice que la mandó a trapear y eso es delito mejor señora por lo menos la mandó a hacer oficio ahí dijo la señora de que la había de que porque la mandó a trapear y que José Youtuber no sé qué y que lo quiere demandar bueno a ella le gusta decir cosas pero que le digan sus verdades le arde la señora y que creen pueblo salvadoreño ya le sacaron el clavo a la señora si no de gratis miren por aquí por aquí está el clavo se lo voy a poner aquí lo tengo miren ahí dice Marcela Pineda al estilo areneros con estudios pagados con el dinero de los salvadoreños con razón se hizo constitu constitucionalista en menos de 24 horas y que y a que se debe esto a que le sacaron una información donde dice que la cubana Ruth López y su esposo recibieron más de 11 mil dólares en viáticos en el tribunal supremo electoral entre el 2003 el 2011 y el 2013 imagínense 11 mil dos miren aquí está ambos se han desempeñado en cargos en el tribunal supremo del 2009 desde 2009 ella incluso como asesora de Eugenio Chica del FMLN además de recursos del estado se usaron también para pagar su diploma vaya ahí está gente la señora Ruth López recibió dinero del estado según dice aquí esta página recibió dinero del estado para pagar su diploma ahí lo pueden ver ustedes ahí está Eugenio Chica también ahora entendemos por qué esta señora critica tanto al gobierno déjame tu comentario qué piensas de la cubana que ya le descubrieron que en el tribunal supremo agarraba bastante billetillo también también aquí reaccionó Romeo Auerbach y dice tenés toda la razón Mercilia Pineda unos días unos días esta asistente del FMLN es constitucionalista otro día experta en pandemia luego en pandilla y hasta experta en viajes oficiales pagados por el tribunal supremo electoral de Eugenio Chica toda una fichita dicen bueno ya le sacaron los trapos al sol a esta señora que recibió billetes de viáticos bien chivos él y ahí su esposo y era ahí asesora de Eugenio Chica ahora entendemos por qué Eugenio Chica es tan baboso para hablar ahora entendemos por qué Eugenio Chica no es coherente con lo que habla puras babosadas habla ah ya entendemos por dónde viene la cosa bueno ahí está la señora cubana bueno aquí también tenemos otra reacción pero de Carlos donde donde le hace una pregunta y dice quienes se oponen a Nayib Bukele son los que cantaban el salvador será la tumba y tristemente lo cumplieron son los que gritaban revolución o muerte y la muerte la dejaron los que decían que éramos su patio trasero y así nos trataron nos miraban como pobres y así nos tuvieron ahí está y abajo la gente le reaccionaba en el 2024 diputado aniquilaremos la verdadera diéspora está con Nayib Bukele y la bancada sial vaya eso es lo que estamos la reacción que estamos viendo también acá esta señora una seguramente periodista hizo una encuesta donde ella esperaba de que el pueblo votara que no y no le gustó la respuesta inmediata del pueblo y la pregunta sarcástica que ella puso está está usted de acuerdo con la hipotética reelección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador donde el pueblo inmediatamente se abalanzó y le dio un 79% ella le puso no si no no me interesa desconozco el tema pero él y ella no se esperaba esta respuesta del pueblo inmediata verdad y no le pareció la muchacha entre otras cosas también tenemos miren les voy a poner unos videos pueblo salvadoreño por favor espero pongan atención a estos videos que ya los habían visto pero ahora van a entender por qué el pueblo salvadoreño quiera el presidente Nayib Bukele la gente pobre las que han visto palpable las obras los que han visto la seguridad los que han sido liberados bajo el régimen de sección y el plan control territorial aquellos desprotegidos que nadie velaba por ellos aquellos que solo agachaban la cabeza y ahora entendemos por qué los analistas políticas también las ONG fachadas han brincado simplemente las ONG han brincado porque se les quitó su financiamiento donde se estaban hartando de las tetas del estado donde Lorena Peña adecuaba los fondos que iban a ir a las ONG a sus conveniencias ONG que no sirven para nada que nomás son de fachada y ahora entendemos por qué la Ruc López odia tanto al gobierno hay más cosas que le van a ir sacando poco a poco a esta abogada bueno veamos acá lo que dice vamos a poner dos comentarios dos videos donde quiero que por favor escuchen bien las palabras de las personas que dan testimonio del cambio en El Salvador no de esos chayoteros escuchemos por favor con el presidente estoy agradecida a los grandes porque para mí el presidente y ellos me han liberado de todo lo que yo sé eso con el presidente estoy agradecida a los grandes porque para mí el presidente y ellos me han liberado de todo lo que yo he sufrido me han matado un sobrino me mataron un sobrino me mataron un tío me han hecho leña mi vida y yo pagaba en mi casa por vivir en mi casa suave ¿cuánto pagabas? 20 cuando yo iba a vender y yo entraba a las 3 de la mañana o iba a un concierto yo siempre volví de madrugada me cobraban más y ahora y ahora me siento feliz gracias a él que Dios los bendiga a todos ya no paga no ya no gracias a Dios gracias a mi padre al presidente primero y al y a esos que andan marchando en contra el presidente que le dice no no le pretendo puedo decir que para mí es una basura esa gente porque no piensan en lo que lo han hecho a uno como pobre porque ellos están para los pobres y ellos están por el guillote para robar muchas gracias bueno pueblo salvadoreño ya escucharon el testimonio de esta madre que sale a buscar el sustento todos los días y que cuando había eventos grandes donde ella iba a vender le cobraban más esta señora lloró de alegría que se siente libre ahora veamos estas declaraciones de este señor también y póngale mucho ojo gente trabajadora la multa expulsarlos del país mejor gente así no queremos en el salvador queremos gente trabajadora gente humilde gente que saquemos adelante el país no gente que vengan a destruir el país a ensuciar el país sus últimas palabras para el presidente burkeli vemos que ahí pues ha rodado las lágrimas tiene mi apoyo mi gobierno siempre y cuando pues él esté trabajando para el bienestar del pueblo ahí está el pueblo con él un 95% estamos con él ese 5% pues que se vaya para Nicaragua mejor su nombre don Tomás muchas gracias don Tomás ahí vemos a don Tomás pues que hasta le entró nostalgia al destacar el trabajo del presidente Nayib Bukele y pues rodó lágrimas lágrimas que se aprecian una multa bueno pueblo ahí está el pueblo real el que ha visto el cambio el que está sintiendo la libertad y la paz y la tranquilidad que se había robado desde hace más de 30 o 40 años nuestro querido país de El Salvador de antemano si no estás suscrito a este canal te invitamos a que te suscribas active la campanita de notificación y regálame un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo en este canal y si no estás suscrito suscríbete y comparte regresamos más tarde con más información para que usted está de acuerdo y déjame tu comentario qué piensas de la abogada Ruth López cubana que le descubrieron su chanchullo hay más información sobre ella y ahora entendemos por qué la señora está en contra del gobierno nos vemos más al rato